Para los que les gusta la música norteña con sax, llega el conjunto invernal de Oscar Ochoa La misma que fue, aquella vez que la vi, y le regalé una rosa Darte cuenta me di, porque no eras así, posesiva y celosa El Capri de Phoenix, la mejor 1400, Azteca América, Bud Light y Food City Presenta, este sábado 23 de noviembre, a la nueva promesa de la música norteña El conjunto invernal Ese fue mi error, el haberte dado por completo el corazón 1, 2, 3, Chiquita Con el estilo que te gusta, y para bailar toda la noche El conjunto invernal de Oscar Ochoa De ti todo me gusta Tu belleza miro, yo sin ti no vivo, tú eres mi gran amor El sábado 23 de noviembre, claro, en el Capri de Phoenix El salón para todas las edades, en calle 21 Y va, fíjule Y va, fíjule